Bienvenidos de nuevo, perdonad por este pequeño contratiempo con los micros. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy en el Instituto Eduardo Torroja, en este Aula Torroja, para dar la bienvenida a Juan Roldán y también a todos los que nos seguís vía streaming, que sabemos que sois muchos. Esta es una fecha un poco atípica, estamos en agosto y estamos celebrando nuestros seminarios, pero no hemos podido dejar pasar la oportunidad de recibir a Juan, cuya residencia se fija en los Emiratos Árabes Unidos y que solo durante este mes está en España y en Madrid. Queremos agradecerte también, Juan, la generosidad de compartir este día de vacaciones con nosotros y de poder escuchar todo lo que nos tienes que decir. Como sabéis, Juan Roldán es arquitecto, él estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, también en la Barlet School de Londres, y su recorrido profesional es realmente extenso. Ha tocado diferentes facetas vinculadas siempre a la profesión, vinculadas con el diseño, por ejemplo, colaborando muy activamente con el servicio gráfico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, aparte de tener una también muy intensa participación con IAPSE España, colaborar en el montaje de diferentes exposiciones, como por ejemplo la dedicada SLEIJ, que tuvimos la oportunidad y la suerte de acoger en nuestro instituto. Pero dentro del recorrido profesional de Juan debemos destacar su vocación por la docencia. Esto le ha llevado a ser profesor en muy importantes centros de reconocido prestigio, como el Politécnico de Milán, la Universidad de San Pablo CEU o la Universidad de Salamanca. Y esta vocación le ha llevado también a impartir sus clases en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Americana de Sarjá, donde actualmente, como os decía antes, él reside. En la Universidad de Sarjá, él centra su investigación en los aspectos urbanísticos del propio entorno, así como en la importancia del dibujo, el dibujo como herramienta dentro de la génesis de la creación arquitectónica. Como os digo, Sarjá es objeto del interés de Juan y también objeto de su investigación. Es uno de los emiratos árabes y este lugar, como todos los propios emiratos, han ido creciendo, se han ido desarrollando en función de la visión de cada uno de sus jeques. Pero al final, este desarrollo es interpretado y realizado por los propios ocupantes del lugar. La reflexión de Juan creo que va en este sentido y nos va a invitar a un viaje, desde mi punto de vista muy interesante, hacia un lugar, como él dice, inóspito, aparentemente inóspito, pero lleno de vida. Muchas gracias, Juan. Bienvenido a tu casa, cuando quieras. Muchísimas gracias. Creo que la inmensa oportunidad y agradecimiento que tengo que extender, tanto a la dirección del Instituto Roja como a la organización y aceptación de mi propuesta por parte de doña María Isabel Martínez Sierra o la coordinación por parte de Virginia Gallego-Guinea, pues es más que de agradecer. Aparte, digamos, de las colaboraciones que había podido hacer con María Dolores Gómez Pulí durante los últimos años y cada vez que teníamos oportunidad de reunirnos, me decía, nos vemos en algún sitio. Y dice, no, no, me acerco yo a Alto Roja, porque desde luego para mí desde un punto de vista estético y de una época donde las cosas no estaban tan compartimentadas como ahora, creo que este edificio, esta institución es un ejemplo claro de mezcla, de buen gusto y de espacios absolutamente maravillosos. Sobre todo porque últimamente me estoy dedicando más a la docencia de lo que es diseño de interiores, con lo cual cuestiones de mobiliario o de, como comentábamos ahora, visitando los espacios de dirección, esa especie de espacios de transición que creo que se han perdido en las liturgias de movernos en espacios son absolutamente fascinantes. Me ha costado un poco poner a limpio esta investigación que Virginia me pidió y terminar como de atar y dar un título conjunto a una serie como de obsesiones, de intuiciones, de cosas que uno va recolectando con la curiosidad del turista, no tanto del turista, sino de una persona que empieza a vivir en un sitio nuevo, con la sorpresa y la fascinación que eso produce en uno. Pero gracias a otros mentores o gente conocida que te ayuda a enfocar un poco tu actividad y dirigirla hacia el campo más de la investigación en un formato un poco más científico, aquí tengo que agradecer a Belén Hermida, con la cual tuve el placer de poder, antes de irme de Madrid, de plantear lo que denominamos, es un máster en conjunto entre el Politécnico de Milán y el CEU San Pablo, el máster en Urban Interior Design, es decir, intentábamos reducir la escala de trabajo y de especialización de nuestros alumnos a la pequeña escala urbana, al mobiliario urbano, a los eventos que cada vez más se producen en el espacio urbano y que conllevan una gran labor, no tan solo de diseño temporal, sino de gestión de esos eventos. Y también surgieran, digamos, como estas imágenes de Harmen de Hoop, en la cual él también se obsesionó un poco por ese uso un poco no planificado del espacio urbano. El primer diagrama con el que empezamos a trabajar este máster en Urban Interior Design, cuyo subtítulo se denominaba un poco como la planta baja de las ciudades, para enmarcar un poco el ámbito de actuación y de escala de trabajo, se establecía con esta especie de pequeño diagrama, es decir, que formaba un poco el entorno construido, con el círculo amarillo, el usuario como parte activa o activadora del espacio urbano, y luego, digamos, todas las herramientas, leyes normativas que permitían el consenso, o como se puede decir últimamente, digamos, las cuestiones más políticas de activación del espacio urbano. En base a eso, digamos que, y por cuestiones personales de observación y utilizando la fotografía como parte de la documentación de esta investigación, que en varios capítulos ha ido poniéndose a, pasándose a limpio, también tengo que agradecer, digamos, el mentorazgo en la parte más científica y el gran placer de poder trabajar y colaborar con la doctora Beatriz Itzel Cruz-Mecchún, que es compañera mía del Departamento de Diseño, es una de las coordinadoras del Departamento de Design Management y es una auténtica especialista en Design Thinking, Design Management y, por supuesto, en mi opinión, una excelente y maravillosa investigadora científica con la cual, digamos, que se ha hecho un buen tándem para poder trabajar durante estos dos últimos años. Hay una serie de obsesiones que, además, quería un poco explicar con el último capítulo de las mismas. Esta es una serie de fotografías hechas por mí y que ahora mismo están expuestas en la Sarger Foundation, que es una de las instituciones, en mi opinión, más prestigiosas de arte contemporáneo de la zona de Oriente Medio. y la Bienal estaba últimamente entre una de las diez mejores a nivel mundial. De vez en cuando ahora hacen una serie de exposiciones colectivas a las cuales invitan artistas locales, profesores o estudiantes para aportar sus visiones, en este caso en formato de fotografía, sobre temáticas elegidas y comisionadas por ellos mismos. En este caso se trataba de naturaleza muerta. Bueno, como cualquier otra excusa, digamos, era un poco la oportunidad de volver a recorrer la ciudad, volver a tomar fotografías un poco con esta idea en mente, más que ir coleccionando y luego buscar y seleccionar. En este caso, digamos, que la búsqueda de estas imágenes iba un poco más enfocada y también retrata un poco el patio trasero de Emiratos Árabes Unidos y creo que en muchas de las situaciones urbanas de Oriente Medio, donde existe esta obsolescencia del lujo, donde en cualquier vertedero de estos puedes encontrar algún Rolls Royce abandonado hace quince años o donde la cultura del coche, digamos, llega a estos límites. Estos son solamente parkings temporales de importación y exportación de coches de segunda mano en Emiratos Árabes. Esto es justamente la frontera entre Dubái y Sarja. El parón de la propia construcción durante estos años en Dubái tiene que ver con esta especie de seis postales de la suciedad o del lado un poco más oscuro de Emiratos Árabes y no de la postal que nos suelen vender para el turista o para el inversionista en muchos de los casos. La historia de Dubái, aparte de Emiratos Árabes en general, incluido por ejemplo Abu Dhabi, tiene muchos puntos en común, aunque tiene también muchos puntos de diferencia. No dejan de ser siete Emiratos independientes con siete jeques independientes con siete visiones completamente distintas, aunque digamos que tienen una visión común y, por ejemplo, las celebraciones del Día Nacional, en este caso del 43 aniversario del país, se hacen con un sentimiento de unidad nacional muy fuerte y muy coherente. Estoy intentando dar un poco a varios puntos de introducción de historia reciente del país. Un poco en base a estos números o a esta situación, esta adoración hacia el coche que tiene el país, hablando con gente que ha sobrevivido como expatriados en Emiratos Árabes durante los últimos diez años y que han podido ser testigos de las situaciones de los parones económicos del 2008-2009. Recuerdan con gran horror como durante un año y medio las bulliciosas calles de Dubái llenas de coches y llenas de actividad donde los ejecutivos cambiaban de trabajo cada mes porque obtenían unas subidas de sueldos de un 25%. Estamos hablando que cada mes cambiando de trabajo conseguías un aumento del 25%. La gran caída financiera de Dubái provocó que cerca de unos 15.000 coches se dejaran abandonados con las subidas. Es decir, detrás de cada uno de esos coches había una serie de deudas absolutamente impagables por parte de muchos de estos ejecutivos que habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades y se enfrentaron simplemente a la única salida que tenían que era huir dejando deudas millonarias en este país. Después de un año y medio el país se recuperó. La suerte o desde el punto de vista financiero que tiene el país seguramente es que funciona como una corporación y una corporación casi familiar. La distinción posiblemente entre público y privado es difícil de hacer. Todo acaba dependiendo de una familia, un jeque o de una subfamilia, amiga o competencia con muchas prisas por construir y por y por obtener beneficios y en general por parte de ellos, como suelen decir, es decir, de hacer lo imposible, es decir, de intentar tener lo más alto, lo más grande o lo más espectacular como llamada hacia el resto del mundo. Como situación geográfica, y solamente por hacer una pequeña introducción, Emiratos Árabes Unidos forma parte un poco de la coalición de la GCC, que es un poco el consorcio entre países del entorno del Golfo, el cual pertenece en Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Oman y ya Yemen no forma parte de ese consorcio y bueno, no sé si después de guerras civiles y de estabilización del país, no sé si en algún momento lo se unirá. La parte de Emiratos Árabes Unidos forma parte de este pequeño torcito justo en el estrecho de Hormuz y en la parte superior sí que tiene una especie, de un pequeño pico que pertenece a Oman. Los siete Emiratos sirven de esta manera, el mayor en importancia y en poder económico de Abu Dhabi. Abu Dhabi y Dubái tienen derecho de veto en cualquiera de las decisiones dentro del Consejo de Ministros, dentro del cual digamos que hay un reparto más o menos proporcional según digamos el poder económico y Abu Dhabi actualmente es el único productor de petróleo, con lo cual existe este especie de extraño reparto de riqueza en el cual Abu Dhabi digamos es el que más aporta al resto de los siete Emiratos. El resto de los Emiratos como por ejemplo Sar ya tiene una, es digamos que es la pequeña mancha verde, aparte digamos que los territorios que se llaman los territorios del este, que dan al Golfo Índico. Suele tener una industria de pequeños talleres, de subcontratas para talleres y empresas mayores de Dubái y Dubái digamos que el modelo de negocio, habiendo sido el segundo productor de petróleo y teniendo ahora mismo unas existencias casi agotadas, se ha movido hacia un modelo en el cual digamos que se vende turismo, lujo, compras, etcétera. Lo que se ha conseguido por ejemplo Dubái en este cambio de modelo económico es que la primera fuente de ingresos ahora mismo en Dubái es por turismo. Algunos de los datos del año pasado eran absolutamente espectaculares, es decir, algunas empresas chinas como regalo de una empresa habían llevado a sus empleados en viaje a Dubái por un periodo de una semana. Estamos hablando de una empresa que había llevado a sus 16.000 empleados a Dubái y Dubái se encargó de gestionar todo este turismo de una sola empresa cerca de sus cerca de 1.200 hoteles entre lujo y gran lujo que tiene con los que cuenta. Vamos en la pequeña introducción que voy a hacer va a ser en base a un poco un paralelismo entre dos emiratos que creo que tienen dos modelos de crecimiento y de modelo urbano en base un poco a las visiones y a las planificaciones de sus jeques desde los años 70 y 80 y finalmente los 90 como en muchos en algunos casos ha sido un periodo de ida y vuelta de pequeños arrepentimientos en algunos casos con mucha prisa por parte de Dubái en en otros casos con un poco más de lentitud y de cabeza fría como es el caso de Sarja y un poco en base a eso digamos los los el análisis desde los derivados de espacio urbano que ambos modelos han podido ir generando en los años 70 el primer presidente de la nación y que fue el gran aglutinador de estas siete podríamos decir tribus que vivían en el desierto con ciertos territorios más o menos defendidos con a camello y con escopeta shayt sayet bin sultán al nahayan es el gran aglutinador de estos siete emiratos en un principio la anexión a principios de los 70 es de seis emiratos al año siguiente terminarían de convencerse um al cubain uno de los emiratos del norte y bueno desde un principio este grupo de habitantes emiratíes que podemos decir habían labrado la tierra con sus manos se habían dedicado a la al cultivo de la perla hasta los años 70 hasta que japón empieza a descubrir la perla cultivada y el y el negocio de la perla se hunde pero eso en el momento en el que se deshacen las primeras prospecciones las hay unas primeras intuiciones de los descubrimientos de petróleo en la zona con ayuda de los ingleses este aspecto un poco de ayuda colaboración no colonia creo que es importante porque además digamos que lo veremos también un poco en siguientes capítulos en el viendo un poco la estrategia de crecimiento económico y un poco siempre de independencia que los emiratos y cada uno de sus gobernantes ha siempre ha querido tener con respecto digamos a imperios occidentales que les querían colonizar entonces hasta cierto punto la independencia en los años 70 por parte no dependencia de la dependencia económica y en cuestiones petrolíferas de inglaterra es muy interesante pero yo creo que es otro capítulo aparte en los años 70 ese primera esa gran visión que sex ha detuvo de tanto del crecimiento centralizado sobre todo en abu dhabi y en y en dubai le hizo construir lo que fue el primer rascacielos de oriente medio en este caso el world trade center que del cual todavía se mantiene en pie la torre central el hotel y un espacio convenciones que son los edificios bajos de detrás no se mantienen se han sustituido por un recinto ferial que se sigue utilizando hasta la futura y próxima construcción del del nuevo recinto ferial dentro de lo que será la expo universal del 2020 pero digamos que es aquí este edificio creo que reúne todas estas obsesiones o intenciones de querer ser un poco lo más y tener el edificio más alto o tener el edificio más prestigioso de la zona en un momento dado el edificio se mantiene bien como podemos ver y dentro de un poco de todo el gran barrio de dubai la el crecimiento y en estos años 70 los planes urbanísticos se encargan a estudios americanos e ingleses siempre con una coherencia muy muy de trama urbana muy ortogonal de crecimiento muy 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 tranquilo abu dhabi lo conservó digamos a abu dhabi si se mantuvo muy fiel a esa trama urbana muy a la americana dubai rompió las reglas demasiado rápido aquí me quería hablar muy rápidamente de lo que estaba pasando en paralelo entonces y es un poco una una pregunta que yo todavía no he podido resolver pero creo que era interesante dar un poco el contexto de lo que podía estar pasando en en países cercanos como era en egipto es decir mientras sheik sayet deja el camello y la tienda de campaña en el desierto y empieza a volar en jets privados y a construir los edificios más grandes de la zona y posible en un futuro del mundo hassan fati en egipto está retomando el modernismo con esta idea neo vernacular y un poco con unos ideales de sostenibilidad muy interesantes donde la unidad constructiva de estos pequeños módulos de vivienda nueva vivienda tradicional árabe tienen que ver con la autoconstrucción es decir un cada uno de estos pequeños módulos de estas tramas tiene que ver con la posibilidad de la autoconstrucción por parte de un núcleo familiar de dos tres cuatro personas para la construcción de estos arcos de estas bóvedas de unas dimensiones que no permiten grande mucho aparataje en cuanto a a andamios o de o de o de infraestructura o de mano de obra externa salvo digamos la ayuda de la familia y los vecinos donde se limpia por completo toda la la el ornamento árabe para para acabar con un modernismo muy interesante muy limpio muy blanco y pero sin sin dejar de reinterpretar y de y de y de hacer arquitectura islámica o árabe en este caso muchos de los crecimientos nuevos como ese el nuevo barrio de gurna en luxor algunos son de los que lo que sería un poco los el equivalente a los no poblados no poblados de colonización pero digamos eh 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 nuevos poblados en los cuales se había trasladado a a gente eh por tener digamos barrios que 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 se que se que se destruyeron o se o se demolieron eh eh para la mejora de la de las eh o estas unidades habitacionales de 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 los de los habitantes eh tiene que ver con con trama tradicional eh árabe y musulmana pero sin perder esa idea del de la modulación o del pequeño eh eh elemento muy geométrico que casi funciona como una especie de 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 ensamblaje de piezas distintas donde siempre tenemos digamos el eh pasillo eh habitación eh cúpula eh doble cúpula o como es en este caso digamos las 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 pequeñas logias o los espacios eh entre espacio privado y espacio público esto es parte de las de una de las eh arquerías eh de acceso al al mercado de 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 gurna en los años noventa y y y y sin eh tomar atención de ejemplos eh creo que en que muchos casos muy muy interesantes y que funcionaron muy bien como es el caso de de Hassan Fatih en 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 Egipto eh la mayoría de eh de los primeros asentamientos eh eh de viviendas por ejemplo de lo que ahora se denomina el casco histórico de Dubái se destruyeron se destruyeron y digamos en base a la visión de Sheikh Mohammed bin Rashid se construyó el gran Dubái el que conocemos ahora mismo y que parte de esa de esa idea de querer hacer esta postal eh y de crear un hito eh en el mundo a base de grandes rascacielos eh grandes centros comerciales y la y la y la llamada a la gran inversión privada durante los años durante los años eh dos mil el la parte superior izquierda tenemos el Bush al Arab que fue el el primer icono eh eh de Dubái eh el el primer hotel siete estrellas construido en ya en el mar fue uno de los primeros edificios ya ganados al mar eh terminó en el 96 con una interesante fachada textil porque no hubo otra manera de 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 conseguir eh eh un sistema eh que diera cierta cierto filtro eh sobre toda la de luz de 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 poniente la la parte oeste y se convirtió un poco en el primer hito y en la gran primera construcción eh en lo que se convertiría Dubái en los años en los años 90 pero extrañamente eh 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 si si nos fijamos en lo que es Dubái y las postales o las imágenes que tenemos de Dubái y lo digo un poco con eh como una persona que antes de irse para allá digamos uno eh busca imágenes busca toda la iconografía de la ciudad para hacerse un poco una idea en cuanto a escalas en cuanto a en cuanto a geografía geometría distancias eh uno se da cuenta que toda esta postal eh se se centra solamente en dos pequeñas cosas digamos el Bush al Arab sería este pequeño punto eh pegado al mar y el el downtown Dubái donde tenemos el Bush Califa actualmente el edificio más más alto del mundo es esta parte de aquí sumado a esta eh doble fachada porque digamos que son eh una serie de rascacielos que flanquean la la avenida de Sheikh Saeed eh uniendo ambos puntos digamos que el resto de la ciudad eh no es esto extrañamente con lo cual digamos la la densidad aparente de 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 rascacielos o de grandes construcciones eh no es tal digamos este es el Bush al Arab terminado en el año 96 y esto lo que sería la las eh las dos fachadas de de la avenida Sheikh Saeed eh entre el downtown lo que sería el Bush Califa y la y la parte de del segundo centro eh financiero y y y de negocios de de Dubái que sería el Dubái Marina que es eh de camino hacia el el Bush al Arab eh el Bush Califa por supuesto también tiene en sus pies el mayor centro comercial del mundo en este caso digamos el el Dubái Mall y alrededor de ellos digamos todo el centro financiero y económico de de Dubái eh claro los pros y los contras de de una ciudad como como es esta es decir un edificio como el Burs Califa eh 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 sí que es y lo digo un poco bueno con la colaboración de 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 la crisis en España sí que es construir y hacer cosas por encima de tus posibilidades el retrato es este es decir eh 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 250 trailers eh tienen que sacar diariamente eh las aguas negras del edificio porque el edificio se hizo vemos la ciudad no es capaz de de absorber las las tuberías de aguas negras que el edificio produce a lo largo del año a lo largo del día simplemente entonces digamos eh esto sí es vivir por encima de tus posibilidades y saber que esto va a pasar y pagarlo simplemente eh 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 esta serie de de fotografías eh también forman parte digamos también de de nuestra propia investigación y también refleja un poco eh lo que es ese Dubái a pie de calle entonces eh 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 la no planificación de un Dubái frente a un Abu Dhabi un Abu Dhabi como decíamos tiene tiene una trama eh muy tranquila en la cual las las transiciones de espacio desde que tú estás en un edificio alto sales a la calle tienes una acera puedes pasear puedes ir en bicicleta tienes un jardín tienes otra acera tienes un paso elevado un paso de cebra tienes otro jardín tienes un corniche un una una el paseo marítimo donde también hay jardines y zonas de juegos y luego tienes una playa digamos hay una serie como de filtros eh hasta en esa digamos en esa sección eh Dubái es la continua superposición y la hasta cierto punto un poco la improvisación eh el el metro en Dubái se inauguró hace seis años pero el metro de Dubái tuvo que por supuesto tuvo que ser eh tuvo que ser aéreo y por supuesto tiene que ir enhebrando eh toda la infraestructura existente eh con lo cual lo convierte en una locura con las limitaciones que la propia infraestructura de la propia ciudad tiene eh desde el punto de vista de la topología es decir eh solamente tiene dos ramales que cubren eh malamente digamos eh la mayoría de los eh la mayoría de la ciudad eh Dubái tiene un esquema muy alargado entre los dos emiratos que lo delimitan Saria y Abu Dhabi y y son 45 kilómetros de costa 45 kilómetros de costa que se han quintuplicado gracias a las operaciones como la palmera o o el mundo porque la palmera aparte digamos de ser un un guiño icónico a la a una palmera digamos es la única manera digamos de poder alargar eh propiedad a primera en primera línea de de costa eh y en este caso quintuplicándola ha pasado de tener una un frente al mar de 45 kilómetros a tener un frente o propiedades con mar eh directo de doscientos cincuenta kilómetros lineales entonces bueno eh eh también están los números ¿no? Si aparte bueno digamos todo el impacto ambiental que puede tener una operación de ese tipo con respecto a solamente corales o fauna eh que bueno digamos no hay muchos informes al respecto y ahí lo dejo porque no eh no creo que no creo que los dejen eh y el espacio urbano es esto es decir eh operaciones fuera de escala eh eh intentos de de tener eh bancos o modelo urbano donde ni siquiera caben donde en esta avenida que vuelvo a existir es Shakespeare Road es esta postal que Dugay ha vendido y que la ha vendido en muchos casos eh las las aceras se reducen a 40 centímetros de ancho porque están ocupadas por los elementos de iluminación que iluminan los rascacielos con lo cual digamos ahí podemos ver un poco la prioridad eh desde el punto de vista de la de la oficina de de gerencia de urbanismo de de Dubai y sí que es eh eh con esta parte sí sí apoyo la teoría del del de la caricatura o de lo que conocemos y tanto se ha hablado de Dubai digo pero también quiero ver y me gustaría un poco hablar también de esos de esos aciertos digamos que también tenemos el el hecho de de convertir los centros comerciales en 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 centros de atracción directamente turística eh donde no solamente se realiza la mitad de la vida digamos la la gran parte del año hace mucho calor y efectivamente digamos el culto al coche tiene una cuestión también eh muy funcional de de ir a casa al centro comercial el centro comercial a un restaurante y del restaurante a casa eh 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 tomando también como ejemplo algunas de las eh fotografías eh eh he olvidado el nombre del fotógrafo me salió Iwan Ban pero este es eh es otro holandés eh bueno realizó estas fotografías durante la crisis de Dubai en el año creo que fue 2008-2009 eh y es curioso como de repente un día vas a Ikea y te das cuenta que el parking de Ikea es este parking y que estos edificios que están basados en en digamos se convierte en un pastiche de la arquitectura tradicional de Yemen eh no solamente es que esté construido y acabado sino que son es uno de los bloques de viviendas más más lujosos de de Dubai y que la promoción digamos eh ya tiene otros seis bloques detrás eh que han crecido volvemos otra vez un poco al 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 pastiche a la postal un poco este idea un poco del espejismo que que Dubai produce y sobre todo y creo que es más interesante y que son estas eh fotografías que recogen eh la otra parte del negocio y es eh estos eh estos grandes y monumentales eh elementos de cartelería y andamiaje para la venta y la promoción de las eh promociones inmobiliarias en en Dubai eh en algunos casos se convierte en una especie como de 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 imágenes fantasmagóricas a los lados de las de las carreteras en este caso de la 611 que digamos es el la 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 autovía eh que une los emiratos más hacia el interior digamos es que es la 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 carretera que que recorre más el desierto y y cuando no tienen la cartelería o están a medio acabar se convierte en una especie como de objetos absolutamente fascinantes en muchos casos eh como es estos eh puede se puede observar digamos el la inversión en andamiaje y en casi en atrezo dentro del paisaje que en los que se convierten estas fascinantes estructuras para luego digamos eh anunciar cualquier tipo de 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 promoción inmobiliaria eh uno de estos eh grandes eh carteles casi como tridimensionales y muy teatrales utilizando casi esta la 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 escala del paisaje eh ahora mismo promociona eh Oxygen que parece ser será eh junto al Mall of the World que será más grande grande aún que el Mall of the eh que el Dubai Mall convirtiéndose en el primer mall eh eh en tamaño del mundo eh Oxygen va a ser una promoción inmobiliaria eh supuestamente bajo una cúpula en la cual dentro lloverá entonces va a ser una especie de 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 gran selva tropical eh donde el clima estará controlado eh casi de manera artificial entonces este tipo de cosas eh que pueden parecer o que en en algunos otros intentos al ver el 3D eh puede parecer muy utópico o ejercicios más teóricos de arquitectura ahí suceden y si te si si te despistas en tres años está construido y y ya lo han vendido de hecho a mí me sigue llamando no sé por qué una vez me apunté a una promoción de Damac que es una de las empresas eh eh constructoras junto al Futaim digamos que son los dos eh los dos grandes eh constructores eh inmobiliarias eh en cuanto a competencia en Dubai eh me apunté visitando o en un centro comercial se quedaron con el número de teléfono y me siguen llamando estos días porque yo creo que me quieren vender una de estas casas en una de estos en estos Rainforest que llaman que se llama Oxygen eh eh construido por Damac Construcciones eh al final Dubai eh al final Dubai tiene un poco esta teoría con un poco de unos artículos que escribí sobre 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 Dubai tiene que ver con un poco la 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 ciudad Potemkin, ¿no? Es decir, esta la 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 Ucrania y Crimea, el general Potemkin durante todo el recorrido de la zarina recreó de manera artificial fachadas de edificios, pequeñas villas para que la zarina creyera que realmente los nuevos territorios anexionados eran mucho más lujosos y más bonitos de lo que realmente eran, que eran pura miseria. Y tras la visita, por supuesto, tuvo esa celebración con monumentos y fuegos artificiales que tiene mucho que ver con el Dubai del 2000. Mucha gente siempre comenta que se acabará el petróleo y esto se lo volverá a comer en la arena del desierto. Puede ser, puede ser, pero no lo creo. Cuando comentaba antes que el modelo económico de una ciudad o de un emirato pequeño como Dubai, estamos hablando de un emirato que tiene dos millones de habitantes, o sea que en cuanto a población puede ser equivalente a unos cuantos municipios de Madrid, Madrid incluido, y que durante estos años 2000 y principios del siglo XXI ha sabido cambiar el modelo de negocio y no les va tan mal. Es decir, muchos de las promociones que quedaron abandonadas a partir del año 2008 se están retomando y el mercado inmobiliario vuelve a estar en auge. La suerte que tienen pequeños países como estos, cuyas estructuras políticas, administrativas, bancarias, de promoción de suelo y construcción dependen de muy pocas manos, en este caso estamos hablando de dos familias, como decíamos, la empresa de Amaco, Alfutaim, hermanos, y cuyo suelo, pues como sucede en Londres, depende y es propiedad del jeque y la única manera mejor de comprar terreno para un exceso, un expatriado, un extranjero, es digamos en lo que se llamaría un freehold, que sería el equivalente que podrías tener en Inglaterra o en Londres, sin que sea un leasing, que tú pagues un leasing por el terreno que estás comprando a 50, 100 años y luego comprando la propiedad, siendo dos figuras independientes en cuanto a la compra y al leasing. Es que digamos que cuando vienen maldadas o vienen en crisis, la capacidad que tienen de cerrar grifos y de limitar crédito y de controlar la situación de una manera mucho más estricta financiera es mucho más fácil en una estructura de este tipo, también con los problemas que conlleva. Por eso esta parte también quería ofrecer ciertas luces sobre Dubái. Digamos que para uno de los grandes lemas del jeque, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, es esa idea de que no existe la palabra imposible. Es decir, cuando uno de los documentales muy interesantes que vi antes de irme como inmigrante para allá, fue uno de Discovery Channel sobre la construcción del Dubai Mall. Y es bastante interesante para ver cómo funcionan las cosas de manera interna. El centro comercial más grande del mundo se hizo en un plazo récord, ahora no recuerdo exactamente los datos, pero no sé si le rozaban los tres años o tres años y poco. Y el encargado, un ministro de desarrollo de Dubái, que era el encargado directo de la construcción del centro comercial, iba a visita de obra de manera indeterminada, parecía cuando quería. Y cuando veía una fachada entera del centro comercial que no le gustaba, pues decía que la quería cambiar, a lo mejor a tres meses de inaugurarse el centro comercial. Pero digamos que no existe esta palabra de imposible y creo que es la gran parte de la ambición que como país han podido tener en cuanto a crecimiento urbano y económico. Por otra parte, un poco volviendo a esta idea de que cuando se acabe el petróleo esto se lo volverá a comer al desierto. También lo dudo porque las políticas tanto de ahorro e inversión en el extranjero, desde que se descubre el petróleo a finales de los años 60, ha sido la siguiente. Es decir, más del 55% de los beneficios por venta de petróleo generados siempre se han sacado del país y se han metido en inversiones tanto inmobiliarias como de cualquier otro tipo de negocio fuera del país. Con lo cual, echando números de lo que puede significar esa cifra desde primeros de los años 70, es bastante amplia. No voy a entrar en cuestiones sociológicas, digamos, o estructuras de sociedad emiratí, pero tenemos que pensar que la población emiratí ronda entre un 8 y el 10% de la población total de emiratos y el resto, digamos, somos todos emigrantes, emigrantes con formación más especializada o menos. Pero digamos, esa es la cúpula directiva, los trabajos y altos cargos funcionariados son reservados y bloqueados para emiratí, con lo cual, digamos, es una parte de la sociedad que dirige el país que está absolutamente blindada en ese aspecto. Otra de las imágenes que me vinieron y que recordé cuando, antes de irme a ir para allá, fue esta, digamos, que fue la de Misión Imposible, hablando un poco de lo imposible, que no existe en el léxico emiratí, y que volví a ver, un poco por curiosidad antes de irme, y que me volvió a sorprender, como decíamos antes, un poco las cuestiones de densidad y como un poco el modelo urbano que podía extenderse hasta la costa, extrañamente, esta parte que va desde la gran avenida Shakespeare hasta el mar, digamos que en precio por metro cuadrado debería ser la más cara, se ha convertido, se ha mantenido como una de las zonas de menor densidad de viviendas de todo Oriente Medio. En su mayoría estamos hablando de viviendas unifamiliares, en muchos casos, digamos, parcelas de 2.000 metros cuadrados, con una superficie licificable de unos 800 metros cuadrados, dos plantas más ático, y que, digamos, toma esta tipología neovernacular con la torre de viento de la zona, que a su vez tiene origen iraní, el famoso barjil, que refrigera, gracias a esta estructura, digamos, las alteraciones inferiores, gracias a la corriente de aire y al tiro que produce. Pero no es para nada una ciudad densa en ese aspecto, y sobre todo, al revés, que en otras estructuras seguramente europeas, digamos, que la densidad o el ansias de construir edificios de mayor envergadura, primera línea de playa, sería el caso contrario. Por otro caso, en otro lado, tenemos muy cerca del centro financiero de Dubái, en este caso muy cerca del Burj Khalifa, este santuario natural de marismas y de... maravilloso en este aspecto de flamencos, es terreno protegido y funciona maravillosamente bien desde el punto de vista también de turismo, es decir, tiene una serie de elementos arquitectónicos para poder observar los pájaros inservistos, etcétera, y esto estamos hablando que está a menos de dos kilómetros del Burj Khalifa. Entonces, por otro lado, ahora pasamos a ver algunos ejemplos de espacio público y de reinterpretación del espacio público, partiendo de cero, como son ejemplos como Mazda R-City en Abu Dhabi. A las afueras de Abu Dhabi, muy cerca del nuevo aeropuerto, en los años 2000, el estudio de arquitectura Norman Foster gana el concurso para construir en toda esta parcela lo que el gobierno de Abu Dhabi quiso denominar la ciudad de cero emisiones. Se trataba de una ciudad que autogeneraba toda la energía necesaria para el consumo de la propia ciudad, incluso tenía capacidad para vender y volcar a la red parte de esa energía siempre, y toda ella producida en base a fuentes limpias de energía. La ciudad constaría tanto de viviendas, institutos de investigación de energías limpias, universidades, restaurantes, centros de interpretación de energías limpias y de huella de carbono. Este proyecto se para oficialmente, aunque si uno se asoma por detrás de la valla, las grúas siguen construyendo, pero a un ritmo muy lento. Con muy buen criterio, en mi opinión, todo el proyecto de esta parcela se ha reducido a día de hoy a la construcción de este pequeño rectángulo, que es lo que se ha denominado el Mazdar Institute. Se ha convertido en el programa piloto de lo que será el futuro ciudad de Mazdar. La llegada al edificio es a través de esta especie de gran zócalo inferior, donde uno deja su coche y a partir de ahí coge unos coches eléctricos que le hablas y te lleva a las distintas plazas, bloques o edificios del Mazdar Institute. El Mazdar Institute ahora mismo es una joint venture entre el gobierno de Abu Dhabi y el MIT. Se ha convertido ahora mismo, su programa de máster es uno de los más prestigiosos en cuanto a energías limpias y energías renovables. Y las plazas, viviendas, locales comerciales y edificios de oficinas, que todos ellos han sido casi ofrecidos casi de manera gratuita o de manera a un coste casi cero a empresas que estuvieran vinculadas al mundo de las renovables. Ejemplos como estos, el de la plaza, que retoma algunos de los modelos de la torre de viento a la hora de hacer tiro. La masa de aire inferior sube por el tubo y se dispersa gracias a la ventilación de la parte superior, que como podemos ver, es superior y la cuya cota está por encima de los edificios adyacentes. Realmente funciona bastante bien. Estoy visitando por primera vez el Instituto Mazdar el verano pasado, en septiembre, y la diferencia de temperatura entre el exterior de los edificios y las plazas era realmente sorprendente. No eran los grandes cambios de temperatura, pero sí que se hacía bastante agradable, por lo menos, el pasear la ciudad sin el gran calor que puedes tener o experimentar fuera. Estos son los prototipos de coche eléctrico, que por todo el subsuelo del Instituto Mazdar te llevan a cualquier punto de esta pequeña ciudad, prototipo. Y digamos, esta es la parte construida hasta la fecha, a la espera, yo creo, de conseguir financiación o, por lo menos, construir poco a poco el resto de los bloques para acabar de completar la gran manzana de lo que será la ciudad y no tanto el instituto. El uso de dobles fachadas, materiales cerámicos. Este es uno de los casos en los que el uso y el empleo de agua en pequeños charquitos, pequeñas lagunitas, como parte del paisaje urbano, sí se ha usado más que lo que se suele ver en la arquitectura tradicional de los años 90 y 2000 en Dubái o Abu Dhabi. Y ahora sí que quería ver cómo contrastaba otro segundo modelo de crecimiento que es el de Sarja, como un poco contenedor de actividad. Es decir, el Sarja, por no tener la capacidad financiera y económica que, por supuesto, tiene Abu Dhabi y Dubái, en ningún caso se plantea un crecimiento rápido o a lo grande. En este caso, el crecimiento o un poco la apuesta del sujeque, en este caso la familia Al-Kasemi, ha sido un crecimiento mucho más lento y basado mucho más en temas culturales y educativos. Los primeros mapas y asentamientos de Sarja conocidos están dadados por los portugueses en el siglo XVII. En el siglo XIX, los primeros planos de lo que eran las viviendas de invierno y lugar un poco de intercambio comercial a lo largo del puerto, están datados en 1860, finales del XIX, por parte de los ingleses. Y datan y se representan esas primeras casas que van en paralelo al mar y que representaban esas primeras casas en paralelo al primer zoco de intercambio. Es decir, los productos que se podían cultivar o criar, pieles, etcétera, camellos, cabras del desierto durante la época de invierno, en verano se traen al zoco para intercambio. Tanto Sarja como Dubái fueron puntos de mucho tráfico comercial, tanto de India como de Irán. Eso dio pie a que las primeras grandes casas, patios con tipología que incluía la torre de viento o torre de aire, fuera una tipología importada de Irán, de Persia. De hecho, el nombre del barrio histórico de Dubái sigue manteniendo un nombre persa, Al-Bastaquía, aunque ahora mismo las autoridades se empeñan en cambiar el nombre y dándole un nombre puramente miratí para borrar esa parte un poco extranjera, intentando reivindicar un sentimiento un poco más nacional. De hecho, Bastaquía y el barrio histórico de Dubái, que se reconstruyó en los años 80, porque anteriormente se había destruido por completo para construir vivienda moderna, se convierte en un primer acuerdo entre Dubái y algunos comerciantes iraníes para que establecieran un punto de negocio y de intercambio comercial en Dubái, a cambio de una reducción en cuestiones de tasas y de impuestos a la hora de importar o exportar producto. Con lo cual, digamos que también define el mapa genético y social de la sociedad de miratí. Existe, por una parte, la sociedad bereber del desierto tradicionalmente que había vivido y ocupado en las tierras de miratos. Hay una segunda rama social, que son las familias de origen iraní, en el origen de estos inmigrantes establecidos en Dubái o en Sarja, para establecer negocio. Y, por otra parte, la mano de obra india, contratada en muchos casos para la recolección y el cultivo de perla en el mar o para pesca, en muchos de los casos. Y actualmente la sociedad de miratí, ese 8-10% de la sociedad de miratí, tiene esas tres grandes familias o, por decirlo así, etnias. Sarja, no teniendo tanto petróleo como el resto de miratos, sí que tiene, por lo menos, un par de movimientos interesantes a principios del siglo XX. La Imperial Airways de Londres, que era la empresa pública encargada del transporte aéreo a lo largo de toda la Commonwealth, necesitaba una pista de aterrizaje y de repostaje entre algunas de las pistas que ya tenía subcontratadas o con los que tenía acuerdos, digamos, en la zona de Irán-Iraq, y su llegada a Pakistán-India. Irán en ese momento no lo permite, a Arabia Saudí tampoco les apetece tener ningún tipo de acuerdo ni contacto con los ingleses. Y es Sarja quien se ofrece para ofrecer servicios de repostaje, la construcción de un pequeño fuerte con un pequeño hotel, digamos, para poder atender a los viajeros que iban en avión a las distintas partes de la Commonwealth, sobre todo a la India. Y se establece esa primera pista en los años 20, muy cerca del Zoco de Sarja. Ese aeropuerto en su momento será sustituido por el nuevo aeropuerto a las afueras, en los años 70. Y mientras tanto, digamos, el crecimiento de Sarja se convirtió en esto. Es decir, las grandes avenidas destrozando lo que podemos ver a la derecha, que es la parte de casa-patio tradicional, de estructura densa, de adyacencias muy cercanas entre edificios. Una trama tradicionalmente de ciudad árabe, sustituyendo esa trama por estas grandes avenidas de lo que se convirtió en Bank Street, la calle de los bancos, lo que pretendía en su día sería el centro financiero de Sarja, muy al modelo europeo o americano de Gran Avenida. El caso de Bank Street supuso que este monumento intentó recordar la posición del antiguo fuerte de la familia Al-Kasimi. La familia Al-Kasimi fue un fuerte militar utilizado, sobre todo durante el siglo XVII, en las guerras entre las dos familias, tanto de Al-Kasimi como de Ras Alcor, contra los ingleses. Las familias de Ras Alcor y Ras Alcaimán, tras haber perdido varias batallas con los ingleses, se reagrupan y forman una única familia, bajo el apellido de Al-Kasimi, en Sarja. El problema es que esta foto es posterior a esta, a estos años 80, a estos años 90. El fuerte se destruyó y se demolió para la construcción de esta avenida y en los años 90 se decide reconstruir, a través de fotos, el fuerte de manera casi artificial, como en su día ocurrió con el barrio histórico de Bastaquía, en Dubái. Histórico no tanto histórico, sino histórico porque era el barrio donde creció y vivió todas las tirpes de la familia Al-Maktoum, los jeques de Dubái. Entonces, digamos que fue un poco la manera de reivindicar una parte histórica de Dubái convirtiéndola en el centro histórico, que actualmente funciona muy bien en cuanto a galerías de arte, hoteles boutique, etc. Pero digamos que en cualquiera de los casos, la manera de construir, reconstruir, tirar y volver a hacer, es bastante, es siempre bastante intensa y muy rápida. Ahora volviendo un poco a nuestra propia investigación. Llegando a Sarja y ante una invitación para participar en una exposición llamada Opus, lo único con lo que contábamos como materia prima para poder empezar era el propio entorno urbano, un poco la curiosidad de recorrer sus calles y ver qué podíamos encontrar de interés. Este es un diagrama, un esquema pequeño que hicimos para datar y poder ir documentando un poco nuestras pequeñas obsesiones e ideas. Sarja consta de un centro histórico, que es lo que hemos visto aquí. El zoco que da al mar, que sería un poco el primer asentamiento que vimos en el plano histórico del XIX. La antigua pista de aterrizaje del aeroporto de Almahatta, del cual todavía se conserva la torre de control, que está en medio del casco urbano, al lado de un parque, fue una cosa extrañísima. Y todo este gran eje, que era el que a nosotros nos interesaba como caso de estudio. Sarja actualmente tiene 24 museos, entre museos para niños, acuarios, etc. La propia Sarja Art Foundation como centro de arte contemporáneo, el Sarja Museum como museo de arte, el Museo de Coche Clásico, el Museo de la Ciencia, el Museo de Talbón, y una gran cantidad de colegios públicos y privados promovidos por el propio gobierno de Sarja. Y a su vez, como eje final de este gran eje, es la gran ciudad universitaria. La ciudad universitaria consta de la escuela pública y dentro del mismo la universidad en la que yo trabajo y vivo, que es lo que se llama la Universidad Americana de Sarja, que sería este último rectángulo. Vamos a centrar un poco en el crecimiento y restitución, hasta cierto punto, de la trama urbana de lo que es el centro urbano de Sarja, en base a la iniciativa de la Sarja Art Foundation. La Sarja Art Foundation hasta el año 2003 era una iniciativa con una Bienal de Arte que se celebraba en el recinto ferial de Sarja. A partir del 2003-2005 se decide que la Bienal tiene que tener instalaciones propias, edificios propios y espacio propio durante la celebración de la Bienal, intentando darle un carácter mucho más internacional de lo que había sido hasta la fecha. El jeque de Sarja es el doctor sultán Al-Kasimi, de la izquierda, y la culpable de la expansión o de la internacionalización de la Bienal de Arte de Sarja es su hija, Jura Al-Kasimi, que rompe un poco con los estereotipos de la mujer árabe o de la zona. Ambos estudian en Inglaterra. Jura Al-Kasimi estudia Bellas Artes en la UCL de Londres, y creo que tiene algún máster, algún título de posgrado en Historia del Arte o arte contemporáneo de una universidad alemana, y son los culpables un poco de encargar a Mona Al-Jusim, profesora de la Universidad Americana de Sarja, proponer varias ideas para diseñar las nuevas sedes y ser las exposiciones de la Sarja Foundation. En este caso, la trama urbana, o por repasar un poco también el origen de la Casa Patio Tradicional Árabe y en este caso de la Casa Tradicional Árabe en Emiratos, con todas las connotaciones y temas que hemos dicho de influencia persa, al final tienen que ver con el origen de la Jaima, la tienda bereber, es decir, ese espacio previo de acceso a la tienda, con la orientación más favorable con respecto a corrientes de aire, que tiene que ver con el primer iguano, la primera estructura de casa patio alrededor de un muro. También los primeros asentamientos de tiendas de campaña o de Jaima siguen partiendo de un esquema a lo mejor intermedio a este, que podría ser ese muro perimetral que empieza a definir la propiedad, pero en el cual se sigue manteniendo la Jaima o la tienda como vivienda dentro de ese ya perímetro un poco más estable. La torre de viento, como podemos ver en su origen iraní, tiene esta sección en X. En cualquiera de los casos, digamos, la corriente de aire, y en este caso siempre un poco proporcionada o intentando ser favorable a las corrientes que en este caso vienen desde el mar a través de lo que se llaman las sicas, las calles estrechas que también intentan producir estos tiros de aire y que a su vez hacen esta entrada de aire en la vivienda y gracias a las aperturas que de manera indirecta la vivienda tiene en parte baja, hace que el tiro salga por el lado contrario. En cualquier caso, la estructura en X lo que permite es que incluso cambiando la dirección del viento, el tiro y la ventilación fortazada siga funcionando. Esto es Arja en una foto tomada en los años 60. La parte superior y cubierta, esta parte superior, serían los zocos, siempre con esa doble vertiente, es decir, la parte de negocio que da al mar, que tiene que ver con la pesca y con la venta y el intercambio de perla de cultivo, y la parte interior que tiene en su mayoría la venta y intercambio de inciensos, especias, telas, pieles, etc. Esta trama se destruye durante los años 70 y 80 y la idea del arquitecto Amona es recuperar parte de lo que se llama el corazón de Sarja para la restitución de esos edificios y reconvertirlos en espacios contemporáneos de arte. En cualquier caso, la estructura, las dimensiones de la casa patio se mantienen. Lo único que se consigue, y creo que se consigue de una manera más interesante, es el diluir un espacio privado abriéndolo a un espacio público. El recorrido entre estos bloques de antiguas casas patio reconvertidas en espacios contemporáneos son muy interesantes, no solamente por la distribución y por el recorrido, que uno sigue teniendo esa idea de estar recorriendo una ciudad árabe en cualquiera de los casos. Tradicionalmente, los muros portantes de la vivienda emiratí, en estos casos, la sillería está hecha con piedra de coral, piedra de coral en este caso traída del interior, no es coral vivo sacado del mar, pero sí que hace las veces de una piedra absolutamente resistente, mucho más porosa y en algunos casos un poco más ligera para poder hacer esta mampostería de corales. Y, por supuesto, los elementos estructurales de forjado que con las limitaciones que puede tener el encontrar troncos o maderas de pequeño porte es lo que obliga también a que las crujías tengan las dimensiones que tienen. Y, en su caso, por supuesto, los forjados de la parte superior que tienen que ver con las estructuras de ramas de palmera de toda la zona, lo que allí se conoce como arish. En este caso estamos viendo, digamos, tipología de vivienda patio de personas ricas o de comerciantes iraníes o de personas, digamos, con cierto poder económico. Las viviendas pobres de esa tercera etnia de trabajadores inmigrantes de India, en este caso, durante los siglos XVIII, se componían directamente de arish. Entonces, digamos, eran cabañas hechas solamente con elementos y particiones hechas con hojas y ramas de palmera. Lo interesante de esa área es que se puede seguir viendo las estructuras originales, tanto constructivas como tipológicas, de la vivienda tradicional. Actualmente se está reconstruyendo y rehabilitando en base a lo existente, cosa que, digamos, no se puede ver en Dubái. Y en Dubái los acabados le dan un aspecto excesivamente artificial, con unos revocos demasiado homogéneos, sin revelar un poco, digamos, la estructura original de lo que existía. También el arquitecto en su momento, que se encargó de la rehabilitación de Dubái, Peter Jackson, partió en su mayoría de fotos del archivo privado del G, que, con lo cual, digamos, también parte de unas premisas de reconstrucción desde la nada. En este caso, digamos que sí que hay una interesante materia prima que restaurar. Igual que los dinteles de ventana, en muchos casos también anudados con correas. Y, digamos, la parte nueva de intervención dentro de este entorno urbano. Se mantienen los volúmenes. En algunos casos se rompe un poco también la altura ocupada, también por cuestiones de criterio museográfico. En algunos casos hay dobles alturas. Pero en su mayoría, digamos, lo que era patio se mantiene como patio y es lucernario. O como sala de exposiciones con crujía o elementos de salas de exposiciones perimetrales alrededor de esos patios. En estos casos se crean algunos nuevos muros. Pero, digamos, el paisaje externo de toda la Sarger Foundation tiene que ver con los antiguos muros reconstruidos de coral. Y, digamos, con esa confesión de que lo nuevo es blanco, lo existente es coral. Se recuperan también dando una interpretación más contemporánea de la cubrición de algunos de estos patios, con los cuales, digamos, también permite realizar eventos durante el verano y algunas exposiciones. Pero siempre manteniendo esta idea de que casi, digamos, lo nuevo no toca lo existente. Creo que el criterio, más que acertado, creo que es muy útil. Porque realmente la rehabilitación de gran parte del centro urbano de Sarja, incluida en muchos de los edificios que hemos visto en la calle Bank Street, muchos de ellos se van a demoler para continuar la trama que ha empezado a generar un poco como nuevo tapiz de trabajo, lo que es la Sarger Foundation. Este es un poco un ejemplo de cómo en planta podríamos seguir leyendo la huella de la casa patio, pero en este caso, digamos, que se rompe una primera ley que sería un poco duplicar la altura y una segunda, digamos, que sería abrir ese lucernario en el que sería el patio previo existente. Actualmente la Sarger Foundation ocupa estos edificios de aquí. Se están rehabilitando todos estos nuevos edificios a la derecha. Esta es la siguiente fase, con un pequeño spa, hamam, baño árabe y la continuación uniendo el zoco existente con un nuevo zoco hacia este lado de la ciudad. En esta segunda parte sí que se ha rehabilitado y tenemos la escuela de teatro, está el Museo de la Caligrafía, está el propio museo. Hay un museo étnico, etnográfico y un pequeño museo que también habla de la propia restauración y rehabilitación de todo el casco histórico de Sarger. Y aquí llegan un poco las pequeñas obsesiones ya personales en torno al espacio público. Hemos visto un poco el contenedor de actividad, pero lo que nos interesaba cuando estuvimos observando y analizando el espacio público era un poco entender los actores y lo que empezamos a denominar como los diseñadores no solicitados y los usuarios inesperados, porque al final dentro un poco de la teoría del urbanismo desde que Gordon Cullen en los años 70 empezó a hablar del paisaje urbano como un paisaje, empezó a estudiarlo en perspectiva a las últimas tendencias o investigaciones o teorías sobre el espacio urbano como esa idea del post-it city, del urbanismo, del día a día, en donde es el usuario el que tiene la capacidad de transformar o cuya actividad es la que tiene la capacidad de activar esos espacios vacíos o esos marcos que los urbanistas o arquitectos hemos creado, es al final del día el único urbanismo válido. Entonces, volvían a ser un poco las obsesiones de estas imágenes de por qué uno tiene en la mochila de recuerdos o de referencias estas cosas, en este caso de las fotos de Ramón Masat, estos partidos de fútbol entre seminaristas y esta idea también de Masat, de esa mujer que acaba de encarar la casa y que sigue obsesionada con esa delimitación del espacio, es decir, mi casa empieza aquí. Entonces, un poco repasando el anterior mapa, lo que se nos ocurrió era empezar a hacer una recogida de datos un poco cuantitativa en esta primera parte. Entonces, parábamos cada X metros y íbamos tomando fotos de los dos alzados de la ciudad que íbamos encontrando a lo largo de este eje. También entendiendo que es un eje que une o enhebraba la mayoría de los elementos culturales o educativos de Sarja y zonas industriales, zonas residenciales, y nos podía dar una sección bastante diversa y un retrato un poquito más fiel de lo que es Sarja, pero intentando delimitarlo. Sarja es esto. Sarja no es bonito, tiene lugares interesantes, pero es una ciudad de Emiratos, una ciudad dormitorio en muchos casos de la gente que trabaja en Dubái, de mucha emigración, que trabaja en las zonas industriales de Sarja, y donde el desierto y una duna te puede aparecer detrás de cualquier esquina. De repente nos encontramos con el espacio planificado, el espacio planificado donde ocurre la actividad deportiva y el espacio que está dedicado, como siempre decimos, dedicado al coche, o como el centro histórico, como es la imagen de la izquierda, está confrontada a todas estas viviendas donde los inmigrantes están hacinados, malviviendo, y todo con esa cercanía de estar puerta con puerta. En un momento dado, esta parte cuantitativa se tuvo que convertir en una parte más cualitativa. Entonces, el hecho de que esta toma de datos se realizaba los viernes por la mañana, que sería un poco nuestro domingo, el día de rezo, el día más de fiesta, y en muchos de estos casos salíamos a tomar fotografías a las seis de la mañana, incluso antes de que amaneciera, nos encontrábamos a todas estas personas jugando al críquet. Empezamos a intentar ver cuál era el espacio planificado por parte de la municipalidad, pero que por supuesto no tenía ningún uso. Y empezamos a ver una serie de elementos autoconstruidos que tenían que ver con toda la actividad del críquet de estos emigrantes que ejercían en este casi momento invisible en el que la ciudad duerme durante estas mañanas de viernes. Que durante algunos grupos, durante más de 15 años, han estado yendo al mismo sitio, al mismo parking, o al mismo punto geográfico para jugar con sus compañeros o amigos, inmigrantes, compañeros de fábrica, compañeros de oficina, para jugar al críquet durante un mínimo de 4 o 5 horas durante los últimos 15 años de su vida. Empezamos a detectar que, por supuesto, existe el espacio y la infraestructura oficial de pago, pero también existe el terreno que antes era arena, que ahora se ha convertido en un parking, pero que sigue utilizándose por los mismos usuarios. Estos usuarios, digo, no esperados y que en muchos casos molestan al vecino pues por ruidos, bates, gritos, etcétera, etcétera, y cuyo uso en muchos casos es ilegal, no está permitido por la municipalidad. Entonces, durante estos tres meses que estuvimos visitándoles y un poco conociéndoles, fuimos un poco testigos de cómo la policía viene, requisa bates de críquet y lo que se llama el wicket, que es esta piecita que hay que dar con la pelota de críquet, eran requisados, había risas, sonrisas, porque no había más remedio que sonreír y, bueno, una semana de prudencia de no jugar, pero al cabo de dos semanas, pues, como palos a las 5 de la mañana jugando su partida de críquet. El nivel de gestión, o estas otras imágenes, digamos que también como ese espacio deportivo sin ningún sentido, como pasa en la mayoría de los sitios de Dubái. Digamos un poco a la, no a la confirmación, pero un poco a la idea de que debíamos dividir este nivel de gestión un poco en el ritual, se tenía que dividir en objetos y en acciones. El espacio ocupado por estos individuos, estos diseñadores de espacio, porque al final tiene que ver con esa idea del diseñador, no solicitado, pero que está ocupando ese espacio de una manera no prevista, tenía que ver con el modo de cómo nosotros observábamos la ciudad. En este caso, nos ha ido mucho el poder hablar con Uzma Rizvi, es doctora y profesora en el Prat Instituto de Nueva York y pudimos contactar con ella porque estaba investigando y es investigadora dentro de la Universidad Americana de Sarja y nos puso sobre la pista sobre algo que nosotros desconocíamos, que era un poco la arqueología contemporánea, el poder observar o el tener los ojos de un arqueólogo, pero observando la realidad de hoy en día como el futuro campo arqueológico donde hay una serie de trazas que pueden ser estudiadas. En este caso, esta imagen creo que resumía mucho cómo es esta especie de uso muy isolapado de distintos colectivos del mismo parking. Uno de ellos es el críquet. Otro de ellos es el deporte nacional, en la mayoría de los casos de los Emiratis, que es derrapar coches. Entonces, este parking, los jueves por la noche, previos al viernes o un sábado por la noche, la manera también de soltar un poco de adrenalina es derrapar tu cochazo. Y los viernes encuentras estas marcas de coches, pero a la vez, algunos de los días que los jugadores de cricket no jugaban encontrábamos estos adoquines repartidos por todo el parking. El adoquín sirve en estos casos, tiene un doble uso. Para el jugador de críquet es una manera de delimitar el campo, de delimitar el círculo interior, el círculo exterior, el propio pitch, que digamos que es ese rectángulo donde se lanza la pelota de cricket. Y por parte de los vecinos de la policía es la manera de evitar que muchos de los casos entren en este parking coches a derrapar porque la propia policía y los propios vecinos han colocado una serie como de 20, 25 pequeños tótems de adoquines. Claro, el que va a derrapar no se va a bajar a quitar esos adoquines. Entonces, de repente, esta especie como de paisaje urbano en la cual estos rituales, estos objetos o estas acciones se solapan como de una manera un poco invisible empezaba a tener un poco más de interés. Empezamos a darnos cuenta también que la pelota o cómo se utiliza la pelota de cricket o la pelota de tenis embalada con cinta aislante para evitar que bote tanto en el parking que es más duro hay una serie como de objetos que tienen que ser adaptados que ya no es un cricket puro y duro. El grado de organización que tienen estos colectivos a la hora de organizar partidos, de conseguir patrocinios de imprimirse sus camisetas, es absolutamente increíble porque también tiene que ver con un sentimiento de identidad cultural y de memoria colectiva. La única manera de tener ese contacto con tu país de origen en este caso es un deporte como es el cricket en muchos casos es la única manera también de agrupar y de seguir teniendo cierta identidad y unidad dentro de ellos como colectivo inmigrante y lo más interesante de ellos, es decir jugadores pakistaníes e indios que serían capaces de matarse durante un partido de cricket oficial como fans o como espectadores tienen la capacidad de jugar juntos en estos partidos de cricket utilizando este espacio común. Empezamos a retratar, a entrevistar, a compartir momentos con ellos y realmente fue muy interesante porque no solamente había una división en cuanto a colectivos, en cuanto a empresas, en cuanto a amistades sino que también había ciertas distintas generaciones de chicos que juegan y juegan todos los viernes en ese horario. Empezamos a intentar establecer una serie de clasificación de lo que podía ser la utilización de ese espacio. En muchos de los casos, como hemos visto, se utiliza un espacio existente como puede ser este parking en el cual no hay ningún tipo de delimitación y que son los propios jugadores cada vez que intervienen son ellos los mismos personas que digamos que utilizando estos pequeños indicadores también tenemos una clasificación, una colección como de unos 50-60 imágenes de estos pequeños tótems que indican el final del cricket donde hay que colocar el wicket, cuál es el límite del círculo interior del exterior, etc. Como en algunos casos, como hemos visto en el anterior rectángulo de hormigón, se convertían en elementos de autoconstrucción reivindicando el desierto existente con su rectángulo con el pitch de cricket y en otros casos, digamos, menos sofisticado sin ese borde del adoquín de hormigón, una simple lengua de hormigón sobre la arena. Llegados a este punto, intentamos investigar a través de Google Maps y efectivamente empezamos a poder distinguir una clasificación de lo que llamamos tres tipos de ocupación de este espacio urbano dependiendo de la no construcción de ningún elemento dentro de la ciudad y como grado extremo, lo que llamamos un mayor grado de intervención cuando de repente hay una especie de empeño de autoconstruir y de dejar un elemento realmente fijo dentro de ese espacio urbano que a su vez podemos hablar siempre y decir que es ilegal. Entonces hablamos un poco de la ciudad indeleble, un poco del elemento existente del estadio, del elemento de entrenamiento, pero que en cualquier caso requiere ser miembro, requiere un pago para entrar. Digamos, nuestros amigos inmigrantes no son capaces de... no tienen dinero ni capacidad para poder hacer eso. De hecho, muchos de los partidos oficiales que se celebran en el estadio de Cricket de Saria, ellos no pueden acceder y lo ven desde los pequeños restaurantes o bares de los alrededores. Digamos, otra vez que hablábamos de la Pint City, que hablábamos un poco de ese espacio semi-organizado porque ya había una marca real de una actividad constante dentro de esa duna y donde ya empezaba a haber un ritual y luego digamos el espacio... lo que hablábamos es el espacio Posted City, un poco basándonos en las teorías de urbanismo, donde cualquier espacio, cualquier superficie es susceptible de ser ocupada para jugar al Cricket. Una de las piezas que generamos para Opus 6 trataba de revelar, desde el punto de vista como de convertirlo en visible, invisible, esta serie de elementos. En la mayoría de los casos, para el resto de la población de Emiratos, o en este caso de Saria, esto se trata de unas actividades no es que se consideren delictivas, digamos, pero que son casi invisibles a los ojos del resto de la población. Primero, por el horario y segundo, pues porque es una actividad que no tiene ningún interés. Y tercero, porque digamos, la propia velocidad con la que uno se mueve en la ciudad hace que uno no acabe de poder ver con cierta calma este tipo de actividades que se convierten en casi ilegales. Es curioso como también en Dubái sucede lo mismo, desde el punto de vista del Cricket, pero ocurre también de manera muy interesante en Burj, Dubái, muy cerca del mar. Lo que antiguamente, hasta hace un año y medio, porque yo lo conocí, era un espacio vacío de arena donde los inmigrantes seguían jugando al Cricket y donde se seguían celebrando combates de lucha libre pakistaní. Entonces era absolutamente espectacular como de repente esos viernes o sábados la población inmigrante, digamos, los indios jugaban al Cricket, los pakistaníes hacían esta especie de lucha grecorromana con grandes apuestas de dinero. Ese espacio se ha convertido en un parking, parking para autobuses turísticos, pero toda esta inmigración sigue utilizando el espacio de manera continua. Es decir, el sentimiento de pertenencia a ese pequeño trozo de terreno sigue existiendo y se sigue reivindicando. Aunque venga la policía y me quite el bate de Cricket, yo seguiré yendo durante 15 años a seguir ocupando este espacio, porque en parte es mío, aunque oficialmente este terreno pertenezca al jeque. Volviendo a obsesiones antiguas, en el año 99, digamos que esto fue parte de una investigación en la cual se estudiaba el espacio urbano en base un poco a las huellas y a las trazas. Este experimento de soltar, esa gran gamberra de soltar pintura roja en el suelo de repente, empezaba a dar esas, nos empezaba a dar unas pistas de cómo podíamos estudiar o crear ese mapa de trazas de uso de la ciudad. En el fondo lo que nos permitía era ver la diferencia entre la ciudad planificada y la ciudad utilizada, o como últimamente se podía decir, casi como la experiencia de usuario, digamos realmente cómo se utiliza la ciudad frente al producto diseñado por un diseñador industrial. Este pequeño mapa de abajo a la izquierda nos hablaba de cómo realmente la ciudad se está ocupada. Es decir, si yo realmente tuviera una herramienta, en este caso hipotética o teórica, de poder controlar ese trazo de pisadas de cómo la gente utiliza la ciudad y ver cómo realmente cruza una calle, una persona, y no darme cuenta que realmente el paso de cebra está mal situado, porque al final la gente acaba cruzando en diagonal por determinado sitio, me permitiría por lo menos en un momento dado replantearme cómo se podría rediseñar o readaptar esa ciudad. El pequeño mapa de aquí abajo a la izquierda lo que acababa indicándonos era qué parte de la ciudad o del espacio público era ocupado y cuál realmente, hipotéticamente, resulta que podríamos soñar que había algunos trozos de la ciudad que realmente nadie nunca había pisado. Y esas líneas rojas en ningún caso se habían pasado por esos trozos. La idea, digamos, detrás de este estudio, de este análisis del espacio urbano, era cómo podíamos ocupar con nueva edificación, con una nueva tipología, esos espacios no usados o por lo menos menos usados por la ciudad, que al final tenían que ver con esos rastros de la gente por la ciudad. En el fondo nos daba las pistas y es un poco este el final de la charla de cómo podríamos generar una pieza que fuera propositiva en base a esta idea de estudiar las marcas, de estudiar la posición de nuestros amigos jugando al cricket y cómo esto se podría convertir en una especie de pequeña instalación, proyección, en este caso para SICA, una feria de arte en Dubái que se celebra en Bastaquí, en el Centro Histórico. Y cómo podríamos empezar a detectar como nuestros actores y cómo podríamos empezar a poder hacer visible lo invisible de cada uno de esos actores, sus pequeños movimientos, las marcas del terreno, el círculo interior, el círculo exterior. Y cómo en un momento dado podríamos empezar a pensar no solamente en el cricket como un elemento que ocupa ese espacio no usado o infrautilizado dentro de la estructura urbana de Miratos, sino también, digamos, el espacio programado, como en este caso podría ser uno de esos primeras canchas de tenis que sí que habíamos visto, estaban, han sido planificadas, diseñadas y construidas por parte de la Municipalidad de Sarja. Y un poco como casi remate, estamos en este punto en el que realmente necesitamos entender esos mapas en base a casi a las teorías de la visualización de datos o de lo que se llama el periodismo de datos, cómo diagramas o la superposición de imágenes nos han ayudado a entender, como puede ser el tema del billar, o las propias retransmisiones deportivas nos ayudan a entender ciertas jugadas, movimientos, adelantarnos o explicar la jugada pasada y, por otro lado, cómo podemos entender esas trazas, como esta especie como de coreografía dentro de la ciudad en base al movimiento. Estamos en ese momento y hasta ahora es una respuesta un poco, una pregunta abierta, pero como imagen final y como creo que es un poco el colofón de estas obsesiones, de estas fotografías, escritos o investigaciones varias, al final tiene que haber un equilibrio, es decir, esto es una de las partes traseras de la Sarger Foundation durante el invierno, que por cierto es maravilloso y suave desde noviembre hasta casi abril, temperaturas de 20 grados durante el día, 16 por la noche, la Sarger Foundation prepara este cine al aire libre donde se proyectan documentales, películas, cortos y donde creo que el equilibrio entre la propuesta por parte privada o pública de este espacio urbano más la participación ciudadana como ocupantes digamos de estos espacios es la única manera de hacerlos creo que funcionar y que se activen de una manera natural y maravillosa como son estas tardes de sábado de verano en Sarger en la Sarger Foundation muchísimas gracias esto ha sido todo muchísimas gracias a ti Juan ahora va a comenzar el turno de preguntas mientras nuestra audiencia se anima yo bueno yo ahora sé muchas más cosas que sabía antes de los Emiratos desde luego he tenido muchísimo este sistema de saneamiento del bus calipa que por supuesto se desconocía y bueno mi idea ahora es que entre ellos son muy dispares ¿no? tienen a la hora de enfrentarse intervenciones urbanísticas o arquitectónicas una posición bastante diferente yo ahora mismo tengo la idea de que mientras en en Dubái prevalece el edificio por el edificio posiblemente en Abu Dhabi se esté apostando más por esta ciudad que nos hablabas de Foster la ciudad de emisión es cero mientras que en Sarja parece que se apuesta más por la rehabilitación o al menos esa es la tendencia esto es así hay algunas tendencias claras hay un planeamiento en conjunto para los Emiratos Árabes hay al menos un planeamiento para cada uno de los Emiratos o la iniciativa es privada y la tendencia puede ser dispares la tendencia y el dinero digamos suele ser desde el punto de vista de la de la promoción privada pero que depende de la mano pública Abu Dhabi tiene estas apuestas de estas off-grid cities digamos de estas ciudades que pueden ser casi independientes y casi extrapolables o exportables porque creo que detrás de toda esta idea de Mazda City está esta idea de poder hacer estos grandes rectángulos de ciudad independientes del resto de ciudades y del resto de cualquier tipo de urbanismo pero lo interesante por lo de Abu Dhabi es que pasear por Abu Dhabi es muy agradable pasar por Abu Dhabi es como pasear por un downtown de Boston o de Nueva York pero de una ciudad mediana americana por ejemplo las leyes o por ejemplo las instituciones urbanísticas son independientes debe haber alguna institución a nivel gubernamental que aglutine a todos los emiratos pero son son pocos los las señales de que eso exista porque mientras que Abu Dhabi por ejemplo los planes de crecimiento urbano y de construcción de vivienda son en base a planes casi quinquenales previendo la demanda de vivienda que se va a tener en los próximos cinco años con lo cual está bastante más limitada lo cual supone que la vivienda en Abu Dhabi y el alquiler en Abu Dhabi sea más caro pero esa sensación de densidad es más baja Abu Dhabi es una ciudad que son islas el contacto con el mar es mucho más intenso incluso desde desde la aproximación en coche a la ciudad es mucho más interesante Dubai eso no lo tiene Dubai la promoción privada siempre entre comillas es la que gana las aportaciones de espacio público o las intervenciones de espacio público o las posibles cesiones que cada una de estos nuevos edificios debería tener no existen donde acaba el edificio privado acaba donde ves que empieza el espacio público empieza la nada es decir el puro los restos de lo que queda entre la promoción privada y a nivel global si tuviéramos que hablar por ejemplo desde el punto de vista de infraestructuras tenemos estos casos curiosos ya moviéndonos hacia el norte entre Dubai y Sarja los grandes problemas que hay ahora mismo entre Dubai y Sarja y siempre han sido históricos han sido los problemas de tráfico si tú ves la trama entre Dubai y Sarja hay una trama natural de espacio industrial de carreteras pero cuando realmente conduces y cuando realmente sacas la lupa te das cuenta que solo tres de esas vías cruzan entre miratos el resto hay una valla o el resto hay un vertedero puesto por el gobierno de Abu Dhabi que casualidad pegadito con la frontera con Sarja todos los aromas digamos y todas las corrientes de aire y de viento van hacia allá entonces esta cosa de me hiciste algo ahora te vas a enterar el metro de Dubai no continúa hacia Sarja que sería una cuestión absolutamente natural natural llega hasta el aeropuerto el aeropuerto es casi fronterizo con Sarja y no continúa a lo que sería el gran núcleo de universidades de Sarja no existe entonces digamos hay un sentimiento de unidad hay un sentimiento de camaradería de compartir de repartir incluso pero de repente te das cuenta que hay algunas cosas que no funcionan y que cada uno es para él y si a lo mejor no puedo darte eso pues ya y si te lo doy ya será por alguna razón muchas gracias Juan sorprendente gracias ¿tenéis alguna pregunta? espera perdona la herencia la herencia a la vez de España queda confirmada Murcia le pone el vertedero Murcia le pone el vertedero en el límite con otra autonomía y ya estamos en ni lo un sub sole está claro está claro que que lo racial lo 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 de razas distintas no se borran tan fácilmente de todo junto a esta nota pintoresca que has dicho respecto a los límites que un metro es imposible que no se estructure en continuidad y tal también también es cierto que que ha quedado claro que esta gente ha tenido mucha más ambición que todo lo que nos rodea muchísima más ambición el modelo no ha habido recero por lo que me parece que nos has contado muy muy extensamente el recero a lo occidental como enemigo como como el malvado metrópolis metrópolis han tenido unha intuición muchísimo máis penetrante los antiguos pero con cierta independencia es decir tamén ha habido el dinero para poder traer a esos grandes especialistas cuando en el país no y y parte un poco de la la necesidad en un momento dado en los años 70 de formación para que estamos mandando a nuestros hijos a estudiar aviación para ser pilotos a los Estados Unidos cuando de repente podemos traer a los mejores de allí y abrir las escuelas allí entonces la formación de pilotos fue una de las primeras cosas y ahora mismo digamos es uno de los grandes motores del país es decir Dubai es el gran hub interconector entre Occidente y Asia Dubai ha conseguido no solamente que que mucho turismo vaya a Dubai como destino turístico sino que además ha conseguido un segundo plan interesante que es que cada persona que va de paso o tiene un vuelo de conexión en Dubai de camino a otro lado pase un mínimo de dos o tres días en Dubai haciendo compras entonces entonces Dubai ha sido el gran el gran interconector a nivel de aviación con respecto a a Emirates la la empresa de aviación y Abu Dhabi con Etihad siendo Etihad más grande en cuanto a volumen de movimientos que Emirates actualmente porque hablando de en referencia a la Asad de la Fundación a mí personalmente me parece una operación de una sensibilidad con un poco bajo coste yo creo y que no es muy común en Oriente Medio o sea viendo que desarrollo de sostenibilidad en base a la cultura o determinadas aplicaciones en el urbanismo es más rentable hombre yo que también estoy por allí ¿sabes? yo aprendí una cosa que desconocía es el criterio de eficiencia energética la eficiencia construible de las cosas es pareja al criterio económico quiero decir cuando tú planteas allí hacer viviendas sostenibles energéticamente directamente se ríen de ti o sea porque como ellos no pagan energía ni pagan impuestos pues no lo contemplan es gratis como es gratis pues claro se hace muros por tina todo ese tipo de construcciones que vemos en las revistas hoteles de siete estrellas y eso yo personalmente se va a comer en el desierto este tipo de urbanismo que se saca del petróleo yo creo que va a arruinar es mi opinión personal porque se ha hecho una inversión terrible el caso de la fundación que tú presentabas aquí es el opuesto y que tiene también la sensibilidad yo creo que de gente que ha emigrado ha estudiado fuera y ha cogido de occidente esa especie de sensibilidad que no es muy común que exista en un lugar en el que hace lugares o algo de cubair pero bueno hace tres generaciones pues vivían de las cabras directamente el cultivo de las perlas y su comercio entonces es un disparate tal en muy poco tiempo que se ha agilizado todo ese tipo de construcciones teniendo el espejo de occidente que a mí personalmente sí me preocupa como ciudadano del mundo porque hoy en día pues con un avión en siete horas estás allí esta sostenibilidad esta sostenibilidad energética que no es la factura que se paga o que ellos no pagan porque están libres exentos de impuestos pero que al final pagamos los occidentales porque en el caso del mundial la de Qatar todas estas cosas yo creo que es un dispendio tal que la humanidad en sí no puede tener capacidad de soporte a corto plazo a corto plazo entonces a mí sí me parece como un pequeño faro esta pequeña perlita que traes aquí porque a mí me ilusiona desde el punto yo que estoy allí en Kuwait y voy y vengo y peleas muchas veces por hacer cosas que sean sostenibles que no son tremendamente caras y que realmente personalmente la oficina pues permita poder coger un espectro de clientela más variado financiando con empresas locales bueno pues es un faro de esperanza saber que se pueden hacer cosas y con una sensibilidad más a pie de calle sobre todo a toda esta gente que tú conoces también allí porque son los parias ese nuevo pulmón o corazón que hay allí que tanto late pero que se mueve gracias a mano de obra especializada importada de India Pakistán que son unos profesionales muy bien cualificados los trabajos manuales trabajan muy bien el hormigón la carpintería todo esto pero con una escasa preparación técnica y quizás por ese lado de la técnica esa división yo creo que los paradigmas entre esta pequeña cosita de esa fundación ojalá siga ampliándose al dispendio del señor Norman Foster que también tiene sus cosas muy buenas pero quiero decir que hay una muralla no física pero sí yo creo que muy enfranqueable y en el que esta gente hablo de India Pakistán que van a ser los nuevos grandes núcleos de población mundial miles y miles de millones de mano de obra de gente que trabaja allí puedan tener un hogar un sitio donde puedan convivir fuera de su lugar de origen de una manera mucho más placentera que traer esos muros de cristal y con toda la eficiencia mala eficiencia yo diría que realmente es lo que nosotros hemos exportado no olvidemos yo creo que estos sitios una buldozera arrasó toda esa especie de urbanismo local hecho en mampostería pero no fue impuesto yo creo que ellos mismos me han comentado personas allegadas no se miren no es que nuestra población no puede vivir como los monos la cosa no puedes entender desde el punto de vista cuando hay una formación lógica pero claro es que ellos hace poco vivían en el desierto y vivían de lo que vivían entonces a mí sí yo me llevo un poco bueno un buen sabor por esta experiencia y ojalá y bueno creo que el trabajo que se ha realizado está muy bien esa especie de arqueología de la nada del residuo de la reutilización de las cosas para poder aplicarlo de una manera bueno que alguien que no tiene nada del lugar en el que viene y al que va tampoco pueda reutilizarlo y aprovecharlo pues ojalá quien manda allí tenga esa visión también lo único compromiso que ahora es como hacerlo visible no hemos dado con que elemento propositivo en un momento dado puede hacerlo viable y puede reivindicarlo como una acción legal y que unifique y que mezcle y que sea algo útil pero todavía no hemos llegado ahí sigue siendo una especie como de incógnita sí no lo sabemos claro sí disparias y además sí con actividades ilegales es como sí claro claro nosotros por lo menos los retratos de ellos o estas actividades sí que hemos conseguido que formen parte dos veces de la Sarger Foundation en varias exposiciones con lo cual digamos bueno esa especie como de retratar lo existente bueno por lo menos está ahí por lo menos está ahí lo interesante además de la Sarger Foundation es que no solamente yo creo que no sé hasta qué punto es sostenible porque también digamos es una iniciativa pública pero digamos que no solamente es exposiciones digamos una serie como de talleres de espacios subarrendados para artistas en residencia la serie de conferencias estas películas proyecciones semanalmente actividades para niños tienen un huerto urbano en el cual los niños aprenden a cultivar cosas y plantan y recogen y por la tarde lo cocinan y tal y cual entonces es algo espectacular y desde el punto de vista yo creo que de la gestión cultural como un modelo de crecimiento urbano de regeneración urbana yo creo que no existe en el mundo yo creo que no yo creo que no existe Sí muchas gracias por la presentación para mí también ha sido me ha ilustrado mucho digamos las diferentes caras que puede haber ahí y en estos Emiratos Árabes más que unidos desunidos me parece Son extrañamente unidos Sí pero bueno tengo muchas dudas pero me quiero centrar una sobre el tema de la universidad esa universidad que en la cual tú estás entiendo que hay una la americana y la pública y la pública en este Emirato y también decías que hay un 8% de población local Emiratí con pasaporte Emiratí entonces esta universidad es para para los emigrantes para la gente de fuera estos emigrantes son tienen las posibilidades como para ir a la universidad los profesionales que que salen de esas universidades son los que actúan en estas ciudades en los diferentes campos en el arte en la arquitectura en en la biología en la medicina porque yo también veo me da la idea de que justamente ese 8% de Emiratí se va a Londres se va al MIT se va a las diferentes universidades internacionales o fuera de y se forman ahí me da la impresión de que es artificial las ciudades y todo esto y es artificial también todo lo que se está conformando alrededor de de la cultura de la educación tú tienes la experiencia de estar en en la universidad hay hay vida universitaria hay o o no sé es una cosa hay hay vida y bastante intensa digamos y el y un poco contestando un poco al al a la a la inmigración de educación hacia MIT Londres y tenemos también que contar que Emiratos no deja de ser un país conservador desde un punto de vista islámico y musulmán digamos y sus herramientas judiciales dependen de Sharia hasta en gran parte partimos de una sociedad que hasta cierto punto es tiene un conservador en cuanto a visiones aunque está abierta a muchos a muchos temas exteriores hablando de la institución a la que yo pertenezco la universidad americana de Sharia es un modelo interesante desde el punto de vista de la educación tanto cualquier familia de la zona suele elegir para sus hijos el siguiente esquema educación en el país y posgrado en el MIT en la Sorbona en UCL en Harvard en la mayoría de los casos en el caso específico de la americana de Sharia creo que es un caso curioso es una universidad con bastante prestigio dentro de la zona y se convierte en un destino interesante para saudíes que quieren tener a sus hijos cerca estás a una hora en avión de Riyadh no hay problemas estás cerca de casa para cualquier cosa los propios emiratíes de perfil más conservador o normal prefieren tener a sus hijos también cerca son muy familiares son más conservadores y luego es un perfil de universidad prestigiosa para gente que hace un esfuerzo de los países de alrededor para mandar a sus hijos al extranjero sin ser digamos las tasas de una universidad americana como es Harvard o Yale entonces hay una mezcla interesante entre gente con menos capacidad económica que quiere dar a sus hijos una educación mejor que la que puede encontrar en Pakistán alumnos brillantes con beca que vienen de aldeas de Pakistán alumnos como he tenido yo muchos alumnos que hay ingeniería vienen de Rusia o de Kazajistán y yo de nacionalidades que he podido tener como alumnos este último año pues yo he tenido marroquíes sudafricanos kazajos egipcios iraquíes iraníes Pakistán India varios alumnos que también tenemos que suelen venir de de África y es una mezcla bastante interesante el profesorado también digamos es muy diverso en su mayoría formados o de origen americano y también digamos que también ofrece un modelo educativo que difiere un poco de los modelos de universidades ya establecidas que es un poco el modelo americano de liberal arts tú tienes lo que se llama un mayor una titulación mayoritaria de una carga docente en arquitectura y luego digamos tú puedes combinar esos minors en distintas disciplinas que pueden ser desde ciencias medioambientales en ingeniería o teatro música o pintura o incluso arquitectura interiores como solemos tener digamos esa especie un poco de mezcla y de capacidad de movimiento para hacer tu titulación dentro de la zona los alumnos que terminan suelen quedarse y ejercer en el país tengo una pregunta estos alumnos que dices que son rusos pakistanis son hijos de personas que viven no muchos de ellos vienen vienen la familia está en Pakistán y un tercio pueden ser esos alumnos que vienen incluso están en las residencias de la propia universidad otro tercio son alumnos que tienen esa nacionalidad porque Miratos no te la da aunque hayas nacido y entonces tú heredas la de tus padres y a lo mejor es segunda o incluso tercera generación de pakistaníes que han vivido en Dubái y luego una minoría que yo creo que en mi caso es ese 8 o 10% de alumnos locales de emiratíes o saudíes en nuestro caso muchas gracias Juan ¿tenéis alguna pregunta más? bueno en casa muy bien Jorge bueno pues entonces damos por concluido este seminario ha sido realmente muy interesante te lo agradecemos mucho y quedamos todos emplazados para el próximo que será el día 10 de septiembre ya después de verano con Miguel Prieto hasta entonces estamos en contacto por diferentes vías saludos a los que habéis participado de este seminario por streaming se grabará y también se subirá al canal de Youtube que tiene el Instituto muchas gracias a todos seguimos en contacto gracias Juan